Este es un árbol que al parecer tiene doble tallo, ay hombre, pero uno de los tallos parece que se ha secado, mientras que el otro está verdecito. Este es un árbol que parece que tiene dos tallos, dos tallos, uno se ha secado, mientras que el otro sigue verdecito, ay hombre.